Yo estoy subiendo Re hardcore ahí, huevo ¿Para qué se hace? Tírese, tírese No, no re... What the fuck? Acabamos de llegar al Gacha Byline en Gachansipá, Cundinamarca en la última competencia del año Está ahorita en el escenario mantiene lloviendo todo el tiempo y esto está muy resbaloso completamente lleno de barro a toda hora. Este es un amigo que no tiene ni idea lo que es el Cundin y menos lloviendo quiso mandarse en la bicicleta Estamos aquí con el Osorio en el Gacha Byline un poco de lluvia, embarrada la pista deslizándonos y vamos para allá y ahí vienen los primeros y empezó la travesía a la pista a la pata de de los orios ¡Uhhh! ¡Espéreme Osorio, espéreme! Estanqueando las llantas el terreno un poco húmedo agarro eso que me deja tirado voy a tratar de no caernos y sin ganta de barro peor 1,2,3 esta parte la mas empinaba es complicada pero bueno, aqui ya, creo que la piloteaba hay de eso se pega el muro está perfecto la androbia está ahí esta muy, muy duro se pone de lado what the fuck ah bueno, rega si, le hice el drift ahí por dentro No! What the fuck? Uy se me metí el mugre a los homies Ja, pa' mora No, no sué yo vean ¡Uy que me caigo! 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 ¡Uy que me caigo!